Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo una nueva misión de Juega Como Quieras En esta misión tenemos que completar Escapa del Mundo con Parkour Este modo de juego que bueno, pues es bastante fácil y bastante lento de hacer Ahora os mostraré cómo, pero antes que nada te recuerdo que si aún no estás suscrito al canal Pues que te suscribas, porque de esta forma ayudarás muchísimo a que sigamos creciendo Bueno, entramos en esta isla que sería este subcódigo, vale Este de aquí, así que voy a apuntarlo por ahí Y le vamos a jugar Y partida privada o partida pública y jugar Bien chicos, para ir completando este desafío es muy sencillo Simplemente tenemos que ir haciendo pues todos los parkours hasta completar los que vienen, vale Hemos hecho la 3, que lo he hecho para la misión anterior de completar 3 vídeos más Y como podéis ver nos faltarían 1, 2, 3, 4 y 5 más, vale Se tarda como unos 5-10 minutos en hacer cada parkour No es muy complicado, lo que sí que es bastante lento No sé si una vez que entremos al mapa y salgamos, por ejemplo, si yo quiero salir ahora Continuamos por esta parte o tendremos que empezar desde el principio Así que os recomiendo que lo hagáis pues todo de golpe Y realmente pues no tiene mucho misterio chicos Simplemente vas a hacer parkour poco a poco Y ya está, o sea, como podéis ver la misión es bastante sencilla Así que nada más gente, si te ha gustado pues este vídeo Deja por ahí tu like, suscríbete si aún no lo has hecho Y ya sabes, código sin sangre en la tienda de Fortnite Adiós